Se llevó a cabo el cierre de los talleres de batería y canto a cargo del profesor Lauriano Blanes. El mismo tuvo lugar en el Centro Cultural de Gopoldo Marechal y contó con una muy buena asistencia de público. Somos cómplices nuestros, a menos se quiere mucho porque amo. Necesito distorsión. Estás y despierto. Es un delirio de contigo. Como un efecto residual. Yo siempre tomaré el desvío. Estás y despierto. 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 Dios profundo, Dios profundo No teneremos dos de ahí Somos como un área desvantada Carreteras sin sentido Religiones sin motivos Corredores sin reír Carreteras sin sentido Religiones sin motivos No sé, I'm on the way To the people No, to the world 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 Un aplauso para ustedes Bien, vamos a seguir ahora con mi amigo Juan Pablo Voy a tocar dos canciones Juan Pablo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Paso, y seguro fui yo Inculpable de todo este vez Me repetiste más mil veces más Seguro que no te escuché Y un día volviendo Ya no estaba más Desde ese momento Y ahora nada fue igual De eso que salen Fueron más humildes para volverte a ver Así somos, así son yo Somos distintos mujeres Hoy voy sin rumbo y sin dimensión Completo de vicio, escapado de dolor Mi vida sin voz, desconocida Tardes de un cielo, si ya no hay amar Tú no tengo, tú no estás Mánico de miedo, ni tú no estás Me lloró por vos, me tengo que ir Mi chmón de mi amada Que me acabas de vivir Me lloró por vos, no hay No me lloró por ti No me lloró por ti Me lloró por vos, no hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.